Dos grandes del humor ¿Con dificultad? ¿Hay dolor o no hay dolor? ¡Hay dolor! Bueno, también quiero saludar a mis productores que se esfuerzan cada día para... Por favor, abran ahí. Un fuerte aplauso para los productores que estén ahí. Que han vivido éxitos. ¡Antorcha de oro! ¡Oje! ¡En viña del mar! Fracasos. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Buenas noches! Muchas gracias. ¡Muchas gracias, viña! ¡Hasta ahí no más fue! ¡Buenas noches! Muchas gracias. Y en ojos... ¡Él te adora! ¡Él te quiere! Kurt Carrera y Cristian Enríquez en S.D.L. ¡Esa no le había visto nunca! Señoras y señores, estamos inaugurando un nuevo capítulo de Sigamos de Largo. Kurt, veíamos una imagen de Morandé que a propósito está próximamente a cumplir 20 años de historia. ¿Cómo recuerdas ese momento? Porque entiendo que Quique quedó muy molesto con el escupo de agua. Oye, y era como una predicción del coronavirus, el disfraz. Sí, mira, pareció. Ese es Marci, el marciano. Tú eres Marci y yo soy... Ah, no. Sí, ese fue un show que hicimos con Morandé. Cristian Enrique estaba de Roberto atrás. Él vivió todo lo que había pasado en ese momento. Se nos pasó la mano, sí, hay que decirlo. Mojamos al animador completo. ¿Y con la boca? Sí, o sea, lo coge con la boca y Pablo después le tira un balde de agua entero. Entonces, ahí Quique se emputece y manda todo a freír Mononoma. Bueno, pero para seguir recordando, ¿cómo fue ese momento? ¿Completo? ¿Completo? Mira, mira, mira. A ver. Si quieres poder darse la buena contigo, abrázalo. Con mucho cariño. Con mucho, es que me haces. Cada Quique te va a abrazar. Con mucho cariño. Él te adora, él te quiere. Gracias, Marciano. ¿Qué le dices? Tú sabes que esa es la concha de la concha de la lora. ¿Dónde rasa con agua? ¿Vos se lo dices? No, no, no. No es agua. No, no. Pero, disculpa. No puedo ser tan huevón de caer. Cuarta. Llegan a reproducir. Es prácticamente muy, muy simple. Aguanta, Quique. Aguanta, aguanta, aguanta. 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 Ahí está. Te lo echaste. Oye, pero es difícil sacar de madre a Quique, ¿no? Cristian. Porque ustedes que llevan tanto tiempo jugando con él, pocas veces se le ha visto tan sacado como en esta instancia, ¿no, Cristian? Sí. Mira, la verdad que fue, ese momento fue bien incómodo, porque yo estaba en el bar, estaba mirando todo lo que pasaba. Y justo a mi amigo Kurt Carrera, bueno, con el Pablo, se le ocurre, cuando yo veo el abrazo, dije, bueno, va a ser un abrazo normal nomás. Y veo a Kurt empinándose, empinándose la petaca. Y dije, guau, aquí se viene algo. Y después viene el chorro de la boca, el Kurt. Y no, ya fue todo para que el Quique explotara. Oye, ¿y la petaca qué tenía? ¿Agua o copete? Claro. No, agua. Ah. Era para engañarlo, porque cómo iba a tener el agua en la boca. Entonces tomaba la botella. Claro. Y él no veía y ahí le tiraba. Ya, pero ustedes siempre están bromeando. ¿O hubo alguna consecuencia? ¿Esto quedó ahí o Quique siguió molesto algún tiempo? No, fue bravo. Fue terrible. Este programa iba en vivo. Ya. Y Quique, si no tece, él tenía que hacer unas menciones y manda todo a la punta del cerro. Y se va. Llevamos botado ahí pensando que ya nos iban a echar mañana. Oye, y ustedes venían llegando. Sí, pues podía hacer debut y despedía. Sí. Bueno, afortunadamente en esta oportunidad ni Cristian ni Kurt nos pueden tirar agua. Estamos en este formato desde la lejanía. Pero queremos descubrir algunos aspectos de sus historias. Prepárense porque viene... ¡Mito o verdad, chiquillos! ¡Sí! ¡Esta es la que me gusta! ¡A poderla! ¡Vamos! Mito o verdad, número uno. Kurt quedó con un tex cerrado tras una rutina de los hermanos sin dolor. Mito o verdad. ¿Qué te estás metiendo en esa foto? Es verdad, pero nos fue con hermanos sin dolor. ¿Cómo fue? Estábamos grabando en Chilevisión, bueno, en Panoramix, era para Panoramix esto. ¿Ya? Era un hombre que leía el tiempo. Entonces se supone que yo estaba en una pantalla verde diciendo, viene el ciclón, todo eso. Y Pablo, con otros productores, me tiraban cosas. Entonces yo la iba esquivando. Hasta, no sé, carros de supermercado, lo esquivaban. Pero Pablo agarró un manurio de tractor que no sé por qué existía y estaba ahí. Claro. Y me lo tira. ¿Por qué estaba ahí? Y yo veo que viene un manurio, pero nunca pensé que era de fierro. Y me pega en la sien y ahí quedé... Tirado. ...al hospital alterado. Tirado, no. Como chichón, así como Tommy Erry. ¿Tú te acuerdas, Ide? No, o sea, yo me acuerdo que en general había mucho momento de alta tensión porque ya con este tipo de acciones o con las de los hermanos sin dolor en general habían muchos damnificados. Señoras y señores, queremos observar una vez más aquí a los hermanos sin dolor. Observa, mira. Gracias. Ya estamos de vuelta con la prueba de Inevitando la Wally Fifa de Wally Fifa's Goodbye. Enfócame acá. Mira lo que causó esto. Para que vean que esto realmente quema. Y que no hay dolor. ¡Hay dolor, no hay dolor! ¡No hay dolor! Eso es lo que ustedes creen. Perfecto. Voy a disponer a prender la mecha. ¿Estás bien, hermano? Ok. ¿Estás bien, cerdo? Ok. ¿Tienes hambre? Sí. Negativo. Algo extraño en él. Perfecto. ¿Vamos? Vamos. ¿Lo hago o no lo hago? Lo hago. Uno. Dos. Tres. La maripa y pa' de los pintores. La maripa y pa' de los pintores. Toma, 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 toma. Toma vuelo. Toma vuelo. Toma vuelo. Con dificultad. ¿Con dificultad? ¿Hay dolor o no hay dolor? No hay dolor. Te pasaste. Era realmente violento. Ustedes, bueno, solamente como contexto, los hermanos sin dolor parten en Panoramix, que era un programa en el cual finalmente, y Kurt lo tiene muy claro, el delirio era la clave. Entonces, se daban las instancias para esto. Pero era realmente violento. Y me acuerdo de una oportunidad que estábamos con Turrón, ¿te acuerdas, Kurt? Y con su dupla de humor. Y empezamos a los aletazos. No hay dolor, no hay dolor. Y yo estaba metido entre medio. Y de repente veo que Turrón, que era gigante, gordo, le está pegando a Pablo. Ah, como en un bar así. Y yo me levanto, viejo, y me tiro arriba de Turrón. Y estoy arriba de Turrón. Y le digo, ¿qué? Así con mi amigo, no hay dolor. Y Turrón se tira hacia atrás. ¡No! Que, bueno, Turrón debe haber pesado 120 kilos, 130. Y yo caigo con Turrón... Arriba de tu warifaifa. Con esta cosa, con la warifaifa de audio, quedé molísimo. Oye, muchas veces arriesgaron warifaifas, secciolagos. El gusto de arriesgar la parte íntima, por Dios de los hombres. Hay una historia con un alicate que queremos recrear acá con Sergio. A lo mejor Sergio no lo sabe, pero en una prueba a Pablo se le ocurre alicate y que él bajaba y me agarraba como el pelo. El pelo de la warifaifa. El pelo de la warifaifa. Y le digo a Pablo, pero Pablo, eso es imposible. Me dijo, no, vamos a colocar una champita de pelo y tú te lo coloques. Yo voy y agarra esa champita y hacemos el juego del tirar. ¿Ok? ¿Ya? Este programa era en vivo. Entonces, Pablo, cuando se transforma, se enajena, mete el alicate y me agarra el forrito. ¡No! A todos les salió una labirinita acá. ¡Ay, sí! No me hace eso, sino que lo agarra y lo tira. ¡Oh! Y soy profesional, como hermano sin dolor, no hay dolor. No hay dolor. Espera, y quedaste estéril, infértil. Con ocle. O súper poderoso. Sí, quedé con una herida. Con una herida. Con una herida. Sí. Diosito. Con una herida. Es una clave muy circense, lo de los hermanos sin dolor, o no, Ruperto, tienes que decir, Cristian. Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, estos muchachos tenían una... Eran muy ridículos, yo escuchaba muy ridículos esa cuestión, pero fue un éxito, sin duda. Fue un éxito, sin duda. Ahora, esa participación que estaban mostrando ahí de los chiquillos, era más o menos hace como unos 25, 30 kilos atrás, Kurt, más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Quedó pensando, Kurt? O 25, 30 champas atrás. Champa, ¿cómo? Sí, imagínate que cuando a mí me dicen hacer los hermanos sin dolor, yo digo, Pablo, Pablo, ¿pero cómo vamos a hacer esto? Si yo soy actor, ¿cachai? Yo había estudiado teatro. Claro, no está ahí para el ridículo. Sí, pues me dicen, no, estos gallos existen, son los hermanos Dolores, viven en Linares, y tienen el gen del no dolor, ¿cachai? Entonces, empezamos a contar el cuento en el fondo para creer el personaje, en el fondo. Ah, yo te lo compré. Oye, vamos a seguir con mito o verdad de Cristian Enríquez. Cristian Enríquez es un conocido tiktoker. ¿En serio? ¿Verdad? Bueno, mira, yo no sé si llamarlo tan así porque no hace mucho que estoy haciendo tiktok, la verdad, pero sí, me ha ido bastante bien pese al poco tiempo que llevo, porque llevo aproximadamente como un mes y medio más o menos siendo tiktoker, y medio bastante déjalo ahí, déjalo ahí, lo vamos a ver, para muestra un botón, observate, admírate, tiktoker. ¡Hola, nonito! ¿Cómo te va? Bien. No, pregúntale, ¿cómo te va? Bien. No, vos, pregúntale al nono, ¿cómo te va? Bien. Hola, nono, ¿cómo te va? Bien. ¿Hay alguien aquí con vida? Buenísimo. Y esto todo en el tiempo de cuarentena, ¿no? Sí, obvio, bueno, incentivado por mi hija, la Antonella, que es la que me, ella, bueno, ella la tiktoker, la verdad, en la familia, y a la cual también tiene bastantes seguidores, pero no se me había ocurrido a mí, la verdad, y ella me dijo, papá, ¿por qué no ha sido unos videos de tiktok? Y qué sé yo, bueno, ya, probemos, y empezamos a probar, y nos ha ido bastante bien con eso, y repartimos para todos lados, para Instagram, para tiktok, increíble, y es súper entretenido, la verdad, súper entretenido. Quería preguntarte, Cristian, por Antonella, porque yo recuerdo perfectamente cuando nos conocimos por ahí los primeros días de febrero del 2006, estaba con mujer, y estaba, Antonella, pequeñita, muy chiquitita, no sé, y hoy día la veo convertida en una mujer, ¿cómo está el papá? Está muy chocho. Mira, ahí está. Bueno, como todos siempre tenemos un sueño en la vida, Antonella también tiene ganas de algún día poder despegar y visitar el circo, que para mí gustó el papá de todo, que es el Cirque du Soleil, y sería lindo que algún día pudiera concretar ese sueño que ella se está proponiendo. Siguiente mito, o verdad, y atento, Kurt. Kurt, la vida, fue atacado por un leopardo cuando fue a cubrir el Mundial de Sudáfrica 2010. ¿Mito o verdad? ¿Pero un leopardo o una leoparda? De las dos cosas. Lo pasaron malito. No, fue duro. Oye, de verdad que, o sea, nos reímos en ese momento porque estábamos grabando, pero sí, la vimos pelúa, la vimos pelúa porque fuimos grabar. Mira, ahí tenemos imagen. Sí. Fui al Mundial de Sudáfrica por Morandé, me llevó y yo casualmente hice unas notas para el, para el, un estudio que se llama el Kruger, que es un tremendo parque allá en Sudáfrica, que en el fondo está en la selva mismo. Entonces, cometimos el error de no decirle al gallo del safari que yo iba a ir vestido de pájaro. Que eran gente loca. El gallo en inglés me dice que, que no, no puede entrar vestido de pájaro porque es peligro para tu vida, porque los animales te pueden confundir con un avestruz. Claro, le va a dar hambre. Claro, todo esto en dialecto africano también. claro. Sí, y les digo, no, tranquilo, si yo voy a estar con él grabando y no hay problema. Entonces, esto es tan grande que al final yo con el camarógrafo nos separamos un rato para grabar y ya vemos como una jauría de estos chitas, de esta pantera y como eran chita, pantera o leopardo. Chita, pantera, no sé si es leopardo, no sé si es chita. Pero con el rápido. Ya, pero con garras. Lo de la foto. Ya. Sí, con garras. Y llega muy cerca a mí uno de los siete, ocho que había y yo le hago cariño. Yo le empiezo a hacer cariño y mientras le hago cariño él va y me muerde la manga. Oh, es que estaba... Ese mismo, ahí ya me estaba mordiendo. Ay, te estaba mordiendo. Sí, la foto es parecida porque el gallo pesa con gusto en la foto pero justo me muerde y no me soltaba. ¿Qué? Y yo al no soltar pensé, amigo, por favor, no me hagas daño. No me coma. no me hagas daño. Es personal. Y de repente, no, heavy, y de repente el gallo que nos cuidaba dispara al aire. Oh. Y eso lo asusta y me suelta. Y el gallo me dice, estuviste a punto de ser comido porque si tú hacías un poco más de fuerza y yo no disparo, vienen los demás y te atacan. Y te hacen chupete. Claro, porque había una jauría de esos. Guau. Qué heavy. Qué fuerte. Ahora, y cómo, cómo... Ay, qué susto. No tenía idea de esto. ¿Cómo se lo tocó tu familia? Claro. Quedó ahí. Quedó ahí y no va a ir la aventura. Como en una anécdota, gracias a Dios. Lo siguiente es mito o verdad. Uy. Cristian, ¿ya? Se tuvo que meter a una maleta de un auto para hacer su presentación en Olmue 2006. ¿Mito o verdad? Verdad. Esa es absolutamente verdad. ¿Cómo así? Oye, fue ecuático esa cuestión igual, fue bien ecuático porque fue el primer año que yo fui al festival de Olmue, en la cual el personaje tenía... estaba pasando por una cuestión así como Ruperto Manía y se había generado un... Bueno, era como... Los productores de Morandé en ese tiempo habían decidido de ocultar mucho lo que era mi rostro, ¿cachai? No querían que supiera quién era el que estaba detrás del personaje. Entonces empezó a crecer esta cuestión y yo no podía parecer como un cristian y todo el cuento. Y recuerdo que para entrar al festival de Olmue me meten dentro de una maletera de un auto y adelante en la van, adelante iba una van y iba el que se hacía pasar por mí. No, que era el que... Tenía doble. ¿cuál? ¡Wow! No, lo que pasa es que... ¿Ahí está? Yo tengo... Yo tengo un primo que se... Ahí está, mira, ahí está la foto y tengo un primo que se parece mucho a mí. No te puedo creer. Entonces decidieron llevarlo al festival para que él fuera adelante en la van y yo iba atrás en el auto en la maletera y fue muy chistoso eso, fue muy gracioso. Y para que le agarraran las partes a él las fans y no a ti, le corrieran mano a él. Pero es que era tan la expectación porque para los que no tengan muy claro el itinerario de Ruperto, el año, estamos hablando, eso fue en enero del 2006, en septiembre del 2005, Ruperto, Cristian, en su personaje, aterrizan en el circo en Santiago, en General de Blasquich con la Alameda, ahí se contacta con la gente de Morandé y en noviembre, si no me equivoco, Cristian, tú ingresas al programa, el programa venía con una suerte de baja y tú lo levantas hasta niveles históricos y luego por eso toda la efervescencia, ¿no? Sí, aparte que el personaje también que de Ruperto era un personaje con humor blanco y en ese tiempo tú te acuerdas que en la televisión no era mucho humor blanco, era otro tipo de humor, entonces llega este personaje y rompe con su ternura, el humor blanco y el borrachito simpático y generó algo súper especial que en tan poco tiempo el personaje se hizo demasiado conocido, o sea, imagínate tú que en noviembre yo entro a Morandé en enero estaba en un muelle y en febrero hice niña, fue una locura, fue súper raro. Yo creo que eso no lo puede contar nadie, partir con ese nivel de velocidad y lograr tantos éxitos, vamos a recordar parte de lo que fue tu rutina de Cristian en Viña 2006. ¿Quién animaba ahí? Un flaco, un flaco rico. Un tipo perdido en el tiempo, mira. A ver. Déjese de tonteras y dígame por favor cómo se encuentra usted porque lo veo, ¿cómo se encuentra? ¿Yo? Sí. Así no encuentro, un dulce por mí y por todo mi compañero. Yo estoy hinchado con su visita. ¿Vaya al baño? Sí. Estamos todos esperando que usted hable y que diga algunas cosas. ¿En qué tomamos? Cuidado. Bueno, no sé. Ahora yo quería agradecer a los dos los conocidos que nos conocían y conocían. Muchas gracias. No, 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 no se le entendió nada. Bueno, el que entendió, entendió el mapa. El que le estoy pidiendo es que hable de corrido, que se explice claramente. De corrido. A ver, sí. Buenas noches, buenas noches. Soy cantante. Ah, cantante. Muy bien. Agua, 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 agua. ¿Qué? Agua acrobacia. Ah, magia. Tal vez es cantante. Cantante. También soy agróbata. También canto y hago agrobarcias. A ver. También, también cuento chistes. Ah. Claro. Cuenta chistes. Sí. Es humorista. No, soy Roberto. Ahora voy a hacer un ejercicio que lo va a dejar así. Con la boca abierta. No, no voy a bajar. Así nomás para que me escuchen. ¡Gánete, pañuelas! Está bien, está bien. Está bien. Bueno, a continuación, entonces, Ruperto va a realizar... ¡Vengo para acá, pa' esto! ¡Ruperto, usted sabe volar! ¿Dónde está el freno? ¡Oh, se me había olvidado! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¿Qué te pasa cuando revisitas este instante, Cristian? Mira, me vayas a creer tú, Sergio, que yo cada vez que veo las repeticiones de Viña, las veo a través de Canal 13, porque cuando me recuerdan esos momentos que son súper lindos, otros tiempos, obviamente, pero yo ahora, bueno, ahora pienso, digo yo, ¿qué momentos se vivieron ahí en ese instante que tú y yo tenemos mucha autoridad para poder hablar sobre el tema que nos pasó, que estuvimos al borde de la cornisa para tocar el cielo o el fracaso? No sé si te acuerdas tú. ¿Qué pasó, Cristian? Es que lo que hemos... Bueno, Sergio tiene la misma autoridad para contarlo que yo en ese momento, así que, por favor, Sergio, cuéntalo. Ya para el último día del festival, esta era la última noche del festival, había cierta prensa que dudaba, si Cristian y Ruperto iban a lograr el efecto que se esperaba. Y bueno, para aquello, estuve trabajando mucho, estudiando, pero el día del evento yo estaba con Muela. Teníamos a alguien que nos iba, principalmente a mí, porque la cosa es que a los dos minutos de estar sobre el escenario se corta esa comunicación. Sí, la verdad que, bueno, quiero también decir que Sergio fue un Mateo, pero de aquellos, porque Sergio fue tan aplicado que el libreto lo puso en la ventana de su habitación. Y eso fue una gran ayuda, yo creo, porque una vez que ya retomaste el libreto en el festival, te acordaste perfectamente de lo que yo decía, lo que te tocaba a ti, y nos fuimos, ¿cachai? Y ahí nos largamos, porque, claro, y eso fue el éxito realmente que tuvimos ambos. Oye, Cristian, ¿tú te diste cuenta que Sergio se le había cortado? ¿Cachaste? Sí, sí, por supuesto, me di cuenta el tiro. Claro, y cuando queda este maldito impas ahí en Viña, a mí me avisan por solo, me dicen, cagamos, me dicen, se le fue el sonro al Sergio. Se le fue el sonro al Sergio. Y eso fue, lo que dice Sergio, fue el lapso en donde todos quedamos como mirándonos y, ¿qué hacemos acá? Y yo traté de seguir, ¿cachai? Yo traté de seguir hablando, hablando, y ahí dice, bueno, Sergio dice que me miraba y escuchaba todo como con él, como así, leerlo. Como debajo del agua. Sí, cámara lenta. Terrible. Como que pasó la vida en un minuto. Ay, qué álbum. ¿Cachai? Y ahí, Sergio, bueno, nos lanzamos. ¿Y volvió después? Despierta, despierta, nos lanzamos y fuimos. Es tan bonito, a propósito de estas distancias que tenemos, ¿no? Con Kurt yo viví cosas increíbles también mientras compartimos con Panoramics, con Cristian, este momento es tan especial, Cristian, porque nosotros nos llevamos bien, nos queremos, pero tenemos este momento íntimo que nos va a acompañar por toda la vida. Por eso me alegro tanto cuando sé tus éxitos y sé también que tu familia está creciendo, ver las imágenes de tu hija, sin duda que hablan de que han llevado una cosa muy importante. Vamos a observar otros instantes, otros momentos de sus historias vitales. Este es el muro de tu día. Mira. Siguiente ejercicio. Dice así. ¿Dónde está el sujeto? Dice. Ah, 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 sí, 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 qué rico. Yes, yes, yes. Oh, my God. Aquí el sujeto se fue. Chau, que te vaya bien. No hay sujeto. Siguiente ejercicio, tutututu. Respóndalo usted muy bien. Concéntrese y dice así. ¿Dónde está el sujeto? Dice. La Luli afirmó que en este festival nadie la toma en cuenta. Siguiente ejemplo. Siguiente ejercicio. ¿Dónde está el sujeto? Respónden a mí con todas las ganas que al siguiente. Dice. Ya. El profesor Salomón está cansado de hacer el amor más de 40 veces al día. ¿Dónde está el sujeto acá? Atrás suyo. Toma. Toma. Qué gracioso usted. Por fin una para mí. Ahí estamos. Viña. ¿Qué año es? 2008, ¿no? 2008. Sí. Partió todo muy bien. ¿Cómo recuerda esta instancia? Nada dura, dura, pero esperanzadora, porque nosotros nos ha ido increíble, increíble desde que salieron los personajes. Recorrimos toda Arica, Punta Arena, todos los festivales, fuimos el bueno, fue increíble. Claro. Cerramos la Teletón, el Estadio Nacional, lleno, una locura. A Don Francisco le dijimos, ¿Don Francisco tiene KS-Chan? 80.000 personas gritando. Un logro. Muy lindo, muy maravilloso. Muy lindo. Y Viña, fue lindo. Y Viña era una espina que teníamos porque desde que los personajes eran muy exitosos, nos rechazaban, estábamos postulando y algo pasaba y no, no nos querían porque pensaban que éramos deslinguados, que éramos un poco más groseros. No. Hasta que el 2008 ofrecen ir y bueno, el ego también estaba ahí y dijimos que sí, pero ese año ya los personajes estaban gastados y era el año de Kramer que la llevaba, él fue en la primera noche de ese año y la reventó, la dejó la vara pero allá al infinito y más allá. Y bueno, aprendimos la lección, fue, a mí fue muy duro porque fue como sentirse noqueado, era eso, la habían noqueado en un escenario, la sensación. Pero hay algo, perdona que te interrumpa Kurt porque lo que tú comentas, estamos hablando de que los personajes irrumpen el 2000, o sea, pasaron ocho años del éxito, ocho años, ocho años del éxito de esta dupla y claro, habían hecho todo y mucho más, recuerdo ese mismo verano ustedes andaban en avión, en una avioneta, ¿era así o no? Era así o no Kurt, estaban, viajaban de pueblo a un pueblo en un avioncito, ¿no? Sí, yo lo cuento porque, no sé si artistas lo han hecho, pero para poder llegar a todos los eventos que teníamos, la única manera era hacerlo en una avioneta. ¡Qué bonito! Claro, Rolling Stone. Y además, tú dices quedar noqueado, pero rápidamente salieron del embrollo y, porque vuelven a Morandé, entiendo, ¿no? El plus que teníamos nosotros era que nosotros seguíamos contratados por el canal todo el año. No fuera bien, no fuera mal, teníamos contrato vigente con Morandé y el Viña se terminaba el día domingo y nosotros el lunes ya teníamos que estar riéndonos de todo esto. O sea, no alcanzaron a irse a la Sucsa. No, no, no empezamos ni a procesar y ya estábamos riéndonos de esto. Yo llegué empaquetado como un pollo a lucas, Pablo llegó en el camión de basura de Viña. Claro, no, fue maravilloso. Es que la comedia salva todo, tenés que reírte de eso. Oye, y empezaba a hacer Popín, Paul McDowell, sacaba de mito y todas las tonteras. Y tú, Cristian, también empezaste a sacar otro personaje que era la Rupertina para reinventarte y seguir creando, ¿no? Sí, bueno, después de Viña, bueno, tú sabes que ya es el festival de Viña igual es un desgaste súper importante en la cual te lleva a reinventarte y obviamente Morandesco Compañía es una especialista en ese sentido. Entonces, se nos ocurre sacar hasta huacita de trenza larga con vestido de chinita, con un corazón en la boca, con suecos, qué sé yo, y sin pensar también que iba a ser otro impacto también en el humor. Claro. Y así lo fue también, la Rupertina fue un personaje que también marcó una época súper importante en nuestro país en ese momento, fue el 2008 también que nace la Rupertina. Vamos a recordarla, por favor, con ustedes, aquí sigamos de largo, ella, la Rupertina. Rupertina, la Rupertina, la Rupertina, la Rupertina, A la una, a las dos. ¡Rupertina! ¿Hasta cuándo me trata así? ¡Maldito roedores! Es muy insolente esta chiquilla. ¿Qué hace, monada? No sea burra. No, a eso me la hago a un pato y año y yo, ¿ah? ¡Qué alegría más grande! Nunca pensé. Lo que pasa es que estoy un poquito emocionada porque nunca pensé que podía llegar a la quinta belgada. ¡Rupertina! Esto es el Estadio Nacional. No, ¿en serio? ¿En serio, pues? El Estadio Nacional. ¿Y a qué hora se juegan los play-offs? Don Francia, explíquelo a usted, por favor. Estamos en la Teletón. Usted vino al cierre. ¡Grosero! Sábado Masajista. Mire, para que usted... Pasándose películas conmigo. Claro, yo soy una muchacha decente, del sexo débil, de cuerpo virginal. ¡Za onda! Así que conmigo no, ¿ah? ¡Conmigo no! ¡Qué rica, esa onda! ¡Qué maravilloso personaje! Oye, hay otro personaje que quiere decirte algo a ti. Este sí que es personaje. Luis Jara. ¿Ah, sí? Luis Jara te delata, mira. Yo quiero contarles que tengo la fortuna de considerarme amigo de Cristian Enrique, a quien admiro profundamente por su calidad humana y por su tremendo talento. Yo creo que él solo cuente cómo fue que nació el... de su tremendo personaje Michael Pérez Jackson, porque fue de una manera muy particular y debería estar dentro de sus buenas anécdotas. Un beso para todos. Que estén muy bien. Chao, chao. ¡Grande, Lucho Jara! También está hermoso Lucho. Están todos muy buenos. Sí, están todos muy guapos. Les ha quedado bien a algunos. Está feliz con Lucho. Oye, sí, pues en verdad, mira. Esa... Esa... Cómo nació el hi-hi de Michael Pérez Jackson. Fue precisamente de Luis Jara. A él se... Bueno, a él se le ocurre ese día hacer de que el personaje salga con un colalé incrustado como un hilo dental atrás, ¿ya? Claro. Y me acuerdo yo que cuando yo estoy con él haciendo los primeros sketchs porque Michael Pérez Jackson partió con Luis Jara. Entonces, no se le ocurre nada mejor a Lucho que agarrarme con el colalé y levantarme. Una máscara. Como la máscara. Como una máscara. Y ahí, justo cuando Lucho me levanta, a mí se me ocurre al tiro y hago... Y ahí quedó el... De Michael Pérez Jackson. ¿Pero te salió del alma? Sí, del alma. Salió natural. Salió natural eso. Oye, querido Kurt. Oye, a mí me da una envidia porque, bueno, yo a Christian también lo quiero mucho. Es uno de mis grandes amigos. Y me hubiera encantado haber hecho yo ese personaje. ¿En serio? Soy fanático. Soy fanático de Michael Jackson. ¿Y te salía bien el gritito? Sí. Ah, también está bueno. Sí, también. Sí. Oye, Kurt, a ti te pasó en tu carrera artística que pasaste de ser una dupla a irte solito por la comedia. ¿Cómo fue este paso? Porque es bien especial. Puedo estar acompañado, después tomar las riendas solo del humor. Sí, pues me costó. No fue fácil. Imagínate, mi éxito total fue con Pablo Zamora, mi gran amigo hermano. Y en un momento Pablo me dice, yo me bajo a este tren, sigue tú solo, te deseo lo mejor. ¿Y yo qué hago? Si estoy acostumbrado a Pablo, estoy acostumbrado al humor, estoy acostumbrado a las cosas que hacíamos siempre los dos. Al tren. Y bueno, aparece el stand-up muy fuerte. Y Guatón Villega, mi gran amigo también, me dice, Kurt, estáis listo en el comedy, te presentáis mañana y le digo, Guatón, ¿de adónde? Imposible, no. Te presentas mañana en la noche y le digo, Guatón, te presentas mañana. Mira, ¿sabes quién quiere contar esta historia? Disculpa que te interrumpa, Kurt. Tu amigo, Rodrigo. No. Mira. Kurt, te quiero hacer una pregunta y quiero que le contestes a todo en el panel. ¿Cuál eran tus miedos de subirte a un escenario solo a hacer stand-up comedy? ¿Ah? ¿Ah? La cara. La cara, amigo. No, no te vas a comer. Se acervió en esta cuarentena que llega. Se alimentaba bien. ¿Cuáles eran los miedos? Que la gente no se riera porque encontrará fome, porque yo como dupla, Pablo, el hilo conductor, y yo soy el que hace todas las tonteras entre medio de esa rutina. Entonces, llevar yo el hilo conductor, dije yo, no me va a salir. Y Villega le muestro, me dice, cuéntate esta historia que te contaste en el carrete aquel, cuéntate esta historia, cuéntate este chiste, y por eso está ahí. No. ¿Y? Lo hice y me sentí cómodo, igual algo raro estar solo, pero gracias a Villega que me dio ese empujón, ya llevo cuatro años haciendo stand-up, me presento en todos los lugares, lo paso increíble, siento que ya tengo la rutina dominada, dominada y ahora es puro disfrutarnos algo. No, y lo bueno es que en Arica, donde vive su papá, lo ven, porque va a los casinos de Arica, entonces se relaciona con su... Gana plata y visita a la familia. Y visita a la familia. Oye, ese fue mi último show de este año, el casino Arica, que estuvo tutututu ahí en febrero, y de ahí nunca más, hasta la fecha. Oye, bueno, a mí me pasa que yo me lo encuentro mucho a Curca, en los aeropuertos, nos juntamos, nos vemos, nos abrazamos, sí, porque hay viajes, pero me contaron que en Punta Arenas, ustedes dos tuvieron una situación bastante particular. Cristian, esa sí, ¿cómo fue esta historia? Sí, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo que estuve un fin de semana en Punta Arenas, y haciendo el personaje que hago, del patrón del pan, de Pablo Escobar. Patrón del pan. En la cual, en la cual yo dentro de mi rutina, en ese tiempo, sacaba unos, unos, unos cosos, ¿ya? Entonces, ¿paquetitos? Claro, unos paquetitos raros ahí, ¿cachai? Entonces, y obviamente, era harina, porque yo soy el patrón del pan. Claro, qué bueno. Claro, terminamos la rutina, y, y esa, esos saquitos de harina, quedaron atrás, en el camarín, quedaron atrás, porque, nosotros nos dijo ahí, nosotros dijo producción, no se nos ocupa, que nosotros lo, lo botamos, qué sé yo, no tengo idea. Y, al fin de semana siguiente, va a Curcarrera, y se encuentra que todavía estaban ahí, los pozos, de harina. Sí. Y me llaman, Curcarrera, y me dice, oye, compadre, ¿qué pasa? Me dice, cuéntale tú la otra parte vos. Dijiste, qué amable, qué caritativo. Chistoso, porque, llego al camarín, y de repente veo esos paquetes, de harina, y yo no sabía que era harina. ¿Qué es esto? ¿Tú dijiste que no lo pedí? Y me dijo, no, pues el patrón del pan vino, y está, crece en Enrique, y ahí yo lo llamo, le digo, oye, se te quedó ahí la mercadería. Mercancía, dándolo todo. Tanta noche, tanta fiesta, tanta cosa loca. Recuerdo también, en estos primeros años de los 2000, cuando Pablo y Curc salían a eventos, a discotecas, a conciertos, hay tanta historia, y tú hablabas de tu hermano, hay tanta harina, hablabas de tu hermano, cuando hablabas de Pablo, y Pablo quiere decirte algo, Kurt, mira. No, no te creo. Hola amigos, ¿cómo están? Un abrazo para todos, desde el MUE, me avisan si no, se escucha muy bien, acá la señal no es muy buena. Bueno, Kurt, ¿qué puedo decir? Para mí, Kurt siempre ha sido un gran... ¿Qué pasó? Es que la... Ah, la señal se cortó por el MUE. porque el MUE, porque algo hay con la señal. Vamos a arreglar el problema técnico, y vamos a regresar dentro de los próximos segundos, porque Pablo quiere decirle algo a Kurt, en años. perdón. Regresamos, con más, sigamos de largo acá en el 13, ya volvemos con más. Uy, ¿qué pasó? Cumplir con tus metas, sin importar los obstáculos, requiere de toda la energía, porque tu día a día puede ser el deporte más exigente, supéralo con Lonco Leche Protein. Con sus exquisitas variedades de productos, podrás conseguir la energía para ser cada vez más pro. Lonco Leche Protein, la familia de proteínas más grande de Chile. Sí, bueno, vamos a ver, porque este es un momento muy especial. Sí, porque Pablo Zamora tiene un mensaje muy especial, que dirigir a su amigo Kurt Carrera, y ahora sí lo arreglamos. Eso, este es un mensaje de verdad, con mucho corazón. Sí. Para mí Kurt siempre ha sido un gran wea. Me estás wea. oye, qué wea. Bueno, es el humor diferente. ¿Hace cuánto tiempo? No, maravilloso. Maravilloso. Es un mensaje tremendo, oye, es tremendo, es lo más lindo que me ha dicho. ¿Cómo será lo otro? A mí me llegué a emocionar, mira. Sí, oye, tenemos otro amigo que esperamos sea más buena onda, con vaselina, por último. Vamos a hablar con Beto Espinosa. La verdad es que hay algunas cosas que se pueden, y otras que no se pueden contar, por supuesto. Hay un específico, en que cuando ensayamos largamente, durante un rato, una jornada completa del programa, fuimos a descansar, y la mayoría nos fuimos al casino, y tú te quedaste en el camarín, junto a Gustavo Becerra. Y Gustavo, que se queda dormido, parece guagua, recién nacida, se queda dormido, y tú al lado de él, en el camarín, no al lado, pero en el mismo espacio, y Gustavo comenzó a tener una apnea de sueño. Y esa apnea le duró casi cinco minutos, y tú te infartaste, porque pensó que se estaba yendo para otro mundo, y despertaste muy asustado, y, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y Gustavo, bueno, que la cuente y la desarrolle mejor, Cristian, ahí en el estudio, y también algunas cosas que pasaron con Kurt, ¿te acuerdas? Cuando estábamos ahí compartiendo, en estudio, y Kurt hacía el baile de la toalla, y Pato y tú, le hacían las veces de taparle, sus partes pudientes, sus partecitas, digamos, y más de alguna oportunidad también, ahí, se le salían. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo esto, Cristian? Ese día que, bueno, como dice el Beto, un gran saludo también para Betito Espinosa, estaba yo, bueno, sentado normal, y Gustavo estaba durmiendo, ¿ya? Gustavo es cerrado. Y de repente, Gustavo es cerrado, y de repente, yo me relajo, me tiro hacia atrás, mirar el teléfono, qué sé yo, y cuando de repente Gustavo, levanta de la nada, y empieza así, así, y durmiendo, güey, pute, me levanto yo rápido, ayudarlo, y dije, ¿qué le pasa? Se está ahogando, güey, y como es así, le gusta más, así, que lo esperara, que lo esperara, ¿esperara que se muera? Bueno, yo decía, pero güey, me decía, y de repente, empieza, y yo le digo, disculpa las palabras, póngale pito, y digo, conchetumbre, ¿cómo me hacía esa palabra? Güey, qué mierda. Y abre el teléfono, güey. Claro, y le dice, no, me dice, tranquilo, yo sufro de apnea, y de repente, se me cierra, güey, la tráquea, güey, y me queda así, un orificio para respirar, y le hago, y hasta cuando encuentro el aire, ¡ah! Descansé. Sí, tan rico. Qué lindo. Es que perdimos a Gustavo Becerra aquí. Claro, obvio. Claro, no te muráis acá conmigo, y la toallita. Pero hablábamos de las partecitas también. Las partes. Sí, esa no, pero que, no, imagínate que, aparte, me cerra, es como que me pasa todos los días, y es una hostia que lo tiene ahí toda la vida. Ah, no, qué preocupante. Lo tiene en la vida. Y lo de las partecitas, bueno, cuando hacía la toalla, sí, pues, esto es un programa que está grabado, entre comillas, y Christian siempre lo ocupo para que me ayude con la toalla. Y obvio que Christian y otro actor más, sí, pues, me ve mis cositas, pero somos profesionales. ¿Está bien bolas de verdad? ¿Está bien pelota de verdad? Sí, no lo puedo decir. Para no matar la magia. Recreación, recreación, recreación. Estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo en esta noche especial, ya es la madrugada, ya es tarde noche, pero estamos con dos amigos que nos hacen mucho, mucho más liviar. Me quedas debiendo a la toalla. Oye, chiquillos, queríamos hacerle una última pregunta a los tres. Si volverían a hacer humor en el Festival de Viña, y si Sergio Lagos volvería a animarlo también. Me metiste bien. Respóndan ustedes. Comenzamos con Christian, por favor. ¿Hablas tú o hablo yo? Habla yo. Hablas tú. Bueno, en el caso mío, yo la verdad que por ahora no. Yo siempre lo he dicho en cada entrevista que me hacen, que sí me gustaría ir, pero cuando ya me tengan que retirar, la verdad. Creo que por ahora estoy muy bien así, y bueno, es un festival a la cual quiero mucho y respeto bastante, pero sí algún día cuando ya me retire ya, me gustaría poder visitar de nuevo el Festival de Viña. Oye, pero eso de retirarte tú, te queda como 100 años. Tendríamos que esperar varias vidas, porque usted no sabe. Nadie sabe, papá, ojalá. No, y usted está cada vez mejor, ¿sí o no? Sí, no está mejor. Kurt, ¿qué te pasa a ti? Y mira, yo sí, tengo una espina atravesada, ¿cachai? Y en el fondo me gustaría sacarme esa espina, pero subirme como Kurt Carrera, como ya la gente me conoce por el muro y por muchas cosas, y como el estándar la está llevando, siento que tengo una buena rutina para llevar a Viña, si todavía me dan vida y tiempo para poder hacerla. ¿Ya estás preparado entonces para subirte, Kurt? O sea, no sé si 100%, pero ya llevaba 5 años, tenía 40 minutos filete, más la contingencia que hay que ponerle, creo que sí, podría estar, pero bueno, como está todavía esto la pandemia, y se ve complicado, pero yo siento que sí, yo creo que Viña debería ser el único evento que no podría renunciar a hacerlo. Ok, señoras y señores, con estas cantantes declaraciones comenzamos a despedir este programa. Sergio, ¿y tú volverías a Viña? ¿Yo volvería a Viña? ¿De vacaciones? Mira, es que es difícil llegar a la quinta. Ok, señoras y señores, nos vemos mañana, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Kurt. Chao, chiquillos. Nos encontraremos dentro de muy poco. Cuídense, hijo, por favor, cuídense. Que estén muy bien. Besitos. buenas noches, descansen. A ser tutos.